y bueno chicos en este caso vamos a aprender a solucionar el problema de que no te llegue el código de supercell cuando intentamos poner nuestra cuenta entonces ponemos el correo le damos en opción de iniciar sesión y evidentemente nos envió mensaje pero aparentemente no nos sale lo que tienes que hacer es dar clic en la bueno primero seleccionar la cuenta correcta a veces es posible que tú estés en un correo entonces le das clic en la imagen y seleccionas el correo de supercell entonces le das luego a los tres flechitas y le das en la opción de spam es muy posible que aparezca ahí a mí me ha pasado eso de que no me aparece entonces le dan en todo lo recibido por ejemplo y si no aparece van a la carpeta de spam que está aquí la carpeta de spam le dan clic y debería aparecerte el mensaje como digo posiblemente primero le das en las tres rayas todo lo recibido y luego vas a la carpeta de spam y con eso debería ya solucionar ser tu problema así que resumiendo seleccionar el correo correcto en tu aplicación de gmail luego vas a las tres rayas le das en todo lo recibido y si no vas de nuevo a las tres rayas y la opción de spam y ahí debería aparecerte y bueno chicos espero que les ha encantado este vídeo